Antonio Martínez. Martinoli, ¿es cierto lo que dijo Orwitz? ¿De San Diego en Costa Rica? Sí, así es. Sí, sacó un machete oxidado así, y me amenazaba y me ponía el coche. Y decía, ¡te voy a matar! Bueno, ya son varios, no, no, no. Y no de todo fue porque me querían cobrar algo que ya me habían cobrado, güey. ¿Sabes lo que estás verdad? Claro, o sea, yo ya le he puesto... En el esganche de Zapriza, que es un barrio popular, peligroso, fuimos ahí, pusimos el coche, la gente del estadio nos dijo, no, aquí no es para prensa, sáquenlo. El de prensa salía enfrente, oye, pero ya pagamos, sí, sáquenlo, y ahí te lo van a respetar. Perfecto, pues acabó el partido, quedaban tres coches, saqué mi coche, cuando voy sacando mi coche, me llega el machetero de Milwaukee y me quieren matar, güey. Digo, ya pagué, no, me paga, digo, yo ya pagué, le pagué los de allá, los pagué los de aquí. ¿Cuántas veces quieren que me pague? No, paga. Llegó Orwitz, y creo que después lo regañaron en su chamba, porque dijeron, ¿qué hiciste, güey? Le salvaste la vida. Lo hubieras dejado. ¿Sabes cuántos no hubieran perdido su chamba ahí? Pero bueno, en fin, llegamos.